Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Y prepararos vecinos Quien avisa no es traidor Ya lo he dicho muchas veces Os mataría a todos O al menos lo voy a intentar Veamos la suerte que tenemos Con los primeros cofres De momento algo de armadura No va mal Y veremos con este de aquí abajo Oh yeah amigo Bien pechera de diamante Como siempre Cuando me toca la pechera de diamante Sonrío Y cuando me toca casi el kit completo de diamante Sonrío mucho más fuerte Eso o sea No es el tamaño de la sonrisa Lo que importa Es la fuerza de la sonrisa Y es como una risa Tan fuerte y tan poderosa Vale me gusta chicos Hemos empezado bien Tenemos bastantes flechas Necesitamos un arco Que tendremos que robar Tenemos cubo de lava Comida Pues mira De momento bastante Bastante bien Para empezar en este mapa Así que nos vamos a ir Al asalto directo No sé en que dirección Vamos a saltar Si por ahí Que ese tío parece Que se está resguardando mucho O por otro lado Pero ojo Arco tiene el tío Bien hay gente muriendo Por ese sitio Pero Yo creo que la isla Que tenemos más cerquita Es esta Cosa que nos podría convenir Aunque el otro tipo Como está disparándonos Pues es Más peligro Que tenemos Porque si nos dispara Continuamente Va a estar complicadillo Ese tipo también va bien No tan bien como nosotros De armadura Pero A saber que tiene Lo mismo tiene un arco Cubo de lava Yo no me fío de nada Ya chicos Nunca se sabe A lo que nos podemos enfrentar Este tipo de aquí al lado También ha tenido mucha suerte Todo el mundo Ha tenido suerte En esta partida O que está pasando aquí Que pena que las flechas No puedan lanzarlas Ojo Con la mano Porque estaría bastante divertido Bueno 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 Pero bueno Tu no contabas con nuestro legendario Juego de pies amigo Se han caído manzanas de oro Por ahí Que rabia Que rabia Como le he esquivado Esto bueno Eso vale Y que nos ha soltado Mira Lo justo para hacernos un arco Hemos cogido cuerda en el aire O algo así No entiendo como lo hemos hecho Pero lo hemos conseguido Bien Con unos palitos Y una mesa de crafteo Si que me voy a hacer un arco Porque ese tipo Si le podemos atacar con un arco Sería bestial Así que siempre aprovechando todo Un poquito de cuerda Y nuestros palitos por aquí Perfecto Y tenemos mogollón Mogollón de flechas Estamos quedando sin bloques Pero bueno Ya nos ocuparemos de eso Un poco más adelante Zampemos Mira El tipo además Nos ha hecho Ojo Un puente ya gratis Eso siempre está divertido El tipo se está haciendo Un puentito Poco a poco hacia aquí Pues mira amigo Si quieres Voy yo para ti también ¿Sabes? Así Cada vez estamos más cerca ¿Verdad? ¿Sientes el amor Que te quiera dar En forma de espada? Lo voy a hacer Pero voy a ir vigilando También este lateral Que no me fío De que no venga nadie Por ahí Vale Ojo que le están disparando Ahora en la confusión Nosotros le metemos Un par de flechazos Uy Uy Nota la presión ya Y nos vamos acercando Suavemente amigo Suavemente he dicho Nodo de bolas de nieve Suavemente Suavemente Amor para ti colega Amor para ti Ojo Vale El tío tiene muchas bolas de nieve ¿Qué pasa? Se ha apuntado al club Del invierno Y quedamos tres en la partida Ojo que no me estaba fijando en eso Pero son los tres Que estamos aquí en esta zona Así que Ostras 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 Bien Aguantamos bien la posición Este quiere lava Y se De veras que a veces La gente está muy loca Ha saltado y se ha tirado el solo Bien Eh Batalla final Contra ese señor Lo único que no tenemos Casi ni bloques ni nada De hecho estoy pensando En ir por el otro lado mejor Ahora que lo pienso Más detenidamente Y parece que va a ser Una batalla final Un poco chunga Porque el tío Se está moviendo rápido Y yo creo que es para pillar equipo Creo que él no tiene tampoco Mucho mucho equipo Y por eso se está moviendo rápido Nosotros pues mira Estas botas de oro Si que nos las vamos a llevar Y no estaría mal Pillar algunas manzanas de oro Para la batalla final No nos vendría nada mal Pero claro Habrá que pillar alguna isla Uff Que nos venga a nosotros bien Voy a coger un poquito de madera Y a ver que está haciendo ese hombre Me da un poco de miedo Ir nosotros a nuestro rollo Y que el tipo esté por ahí suelto Pero aún así Yo creo que es lo mejor Que podríamos hacer Armadura más que nosotros No va a poder tener Así que Vamos a ver Si nosotros Unas manzanitas de oro Y equiparnos un poco mejor En cuestión de por ejemplo Pillar un arco Con poder Eso sería también muy bestia El tipo sigue moviéndose Y pillando madera Está haciendo de todo Vale Por aquí nada Poco a poco No tenemos prisa Las partidas a veces se ganan Con calma Hay que hacerlo poco a poco Pero el tío está avanzando En esta dirección Así que En algún caso Nos Enfrentaremos cara a cara con él El otro no tiene armadura Me están diciendo por ahí Tienen menos armadura Eso está claro Pero nunca se sabe Wow Y que locura de partida Ha sido para que todo el mundo Haya muerto tan rápido No me fío de nada Vale Por aquí unas botas Y creo que manzana de oro Lo vamos a pillar Con la tontería Ah pero mira 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 El tipo está por ahí Voy a pillar un poco más de madera Porque creo que la batalla Se acerca La batalla final Está muy cerquita Vale Le tengo encima Si no me equivoco Vamos a ver Mírale 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 Y otro que no contaba Con nuestro legendario Juego de pies El tipo está Loquísimo De la vida Se ha quedado mirando Fijamente al vacío A lo loco A lo loco Bien chicos Esa primera partida Ha estado bastante Bien Hemos repartido Mucho amor Con forma de espada Y nuestro legendario Juego de pies Nos ha salvado De una increíble batalla Esto solo lo podemos rematar Aún más Con una segunda partida Increíble Me cojo la espada Porque aún sigo Con ganas de seguir Repartiendo amor Mira como a nuestra vecina Hola vecina Oye pues parece una chica sexy ¿Quieres amor? Yo voy y te lo reparto Con la espada ahora ¿Vale? ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato amiga? Bien Mapa de la taiga chicos Veremos a ver Que suerte tenemos en la taiga De momento voy a coger la cuerda Que no sabemos Si nos vendrá bien Y el primer cobre No me convence mucho Pero veremos el segundo Y voy a ir a por esa chica Así de primeras Repartiendo amor Vale Pues no está mal Tenemos un arquito Rico rico Tenemos flechas Tenemos un poquito De armadura No demasiado Pero bueno No está mal Para empezar No está mal Lo que sí que no tenemos Es muchos bloques Pero bueno Con nueve yo creo que nos da Para un asalto aquí en la taiga Las islas no están tan separadas Así que amiga Uy mira Tiene un casquito de diamante Para nosotros Que simpática Quiero repartirte amor ¿Vale? Tú déjate amar Déjate amar Déjate amar Voy a revisar al vecino Que no me fío Eh me ha No 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 Me ha A lo mejor tiene un par de huevos Porque me los acaba de lanzar Suena mal ¿Verdad? Bien Se ha cargado a un oso panda Que había ahí Y me da un poco de miedo Esta mujer No se va a dejar querer Pero aún así Mira Voy a meter un flechacillo ¿Vale? Te parece bien Y ahora voy a por ti Mira Amor 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 Te reparto amor Ahí está Todo el amor para ella Wow Esto Ha empezado Fuerte Que de amor chicos Veo mucho amor Veo muchísimo amor Con forma de flecha No amigo Uy Júgatela Júgatela otra vez Júgatela Me decían Uy Asesino salta Se cae Bien ¿Veis que? Como que estoy Repartiendo amor a tope Eso me gusta Vale Tengo un casco nuevo Que nos lo ha dejado La señorita Así que vamos a dejar Esto por aquí Y por lo demás Pues mira Si que me voy a poner Los huevos Por si acaso Que nunca se sabe Y vamos a comer un poco Bien Quedamos 10 chicos Y hay mucho amor Que repartir Yo creo que me voy a ir Por esa zona Por donde estábamos nosotros O es que no sé Pero es que por ese lado Parece como que hay más gente Aunque aquí hay más Como más puentes hechos Pues mira Aprovechamos Vamos a ir mirando Levemente Y hay un team ahí Hay un team Hay un team En esa isla Amigos Bien Me gustan los retos Vamos a enfrentarnos Directamente al team Yo Para aquí ir de uno en uno ¿No? Nosotros vamos a lo loco Y si que me voy a coger El hacha Por si acaso Y la comida Vale Esos tipos están ahí Muy loquillos Ellos Confiados ¿No? Porque cuando haces team Como que te confían ¿No? Voy con mi colega Podremos con todo ¿No? Si A no ser que te cuentes Un asesino de teams Legendario Vale Vamos a coger esto también Jejeje Yo estoy planeando su muerte Planeando su muerte por segundos Y aquí no hay puente Vale Solo dejarme unos segundos Team Voy a por vosotros Voy a por vosotros No quedamos tantos ¿Eh? Quedamos cinco Vale Por aquí no hay nada Y por ahí está el team Ya Y creo que está todo Directamente con puentes Ay Cachis He puesto eso Sin quelel Vale Aquí no hay nada Y ojo Porque pueden venir a por mí ¿Cuántas flechas tengo? Tengo seis Bien El team está enfrente de uno Y yo creo que se van a despistar No Hay uno que me tiene Fichadísimo ¿Eh? Hay uno que me está mirando Todo el rato Fijaros Están ahí los dos Amigos ¿Qué tal lleváis el team? ¿Todo bien? Pues cuidadito por la espalda No vaya a ser que alguien ¡Oh! Y encima se ha caído a la telaraña Y casi se salva por eso No vaya a ser que alguien Os tire por la espalda ¿Verdad? Que penita No tener un cubo de lava Porque sí que se la iba a liar Pero bien Y parece que uno Ataca por delante Y el otro le cubre la espalda ¡Ojo! Como lo hacen ¿Eh? Jugadores de team Expertos al 100% Vale Ojo con eso Venga Que alguien se atreva De uno en uno Amigos Atreveros de uno en uno Por el otro lado No me ayuda ¿Eh? El otro no está metiendo Demasiada presión Venga Ven aquí amigo Ven aquí Me tira un huevo Pero bueno Sois unos locos Sois unos loquillos Están confiados Muy confiados Mira 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 Que yo también Tengo un arco Se ponen nerviosos ¿Eh? Se ponen muy nerviosos Me la juego Vamos a probar Suerte ¡Buhu! Vamos a por ello Vamos a por ello Uno Y dos Madre mía Asesino de teams A la carga Oh yeah Amor para vosotros Colegas No tienen ninguno Pechera No puede ser Que no tengan pechera No me lo puedo creer Parece que no Bien En fin Aún no hemos terminado Tengo más flechas Así que perfecto Y veamos a ver Cómo está la movida Quedamos tres Este que está enfrente Y alguien más Tiene que quedar por ahí Bien amigo ¿Tú cómo lo llevas? ¿Te gustan los arcos? ¿Por qué? ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Jolín por la espalda! No me lo esperaba Para nada ¡Wow! Con lo bien que lo habíamos hecho Con el team ¡Ja! ¡Maldito! Madre mía chicos Qué de amor hemos repartido En estas partidas de Skywars Ha sido una verdadera locura Porque Realmente me suelo fijar En casi todas las partidas Por la espalda Para que no me venga nadie Pero en esta partida Como estaba Concentrado con el ataque Al team Y el tipo que estaba Justamente enfrente Con el arco O sea No me ha dado Por mirar a la espalda Y el tío la verdad Que lo ha hecho bien Ha venido sigiloso Y nos ha pillado De una forma increíble Madre mía ¡Qué de amor! Igualmente me han parecido Unas partidas realmente increíbles Las del día de hoy Espero que las hayáis disfrutado Conmigo Si os ha gustado Y queréis mucho más Como siempre Ya sabéis que podéis dejarles el like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life